Te miré Estabas tan bonita Y tan sensual Te imaginé ajena Me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tú miras Al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Qué dolor Qué dolor Surgió una esperanza Pero no No, 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 no No, ya no hay amor Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y Y lo perdí